Amigos de Reporte Querétaro, yo soy Majo Ledesma, me encuentro en un lugar increíble, si a ti te gustan los zapatos, este lugar te va a fascinar. Big Boss, ¿cómo estás? Muy bien, mi queridísima Majo. Oye, pues vamos a entrar a la apertura de esta tienda llamada Glams, en donde tenemos varias sorpresitas, si te gusta el negocio, generar más ingresos, no sabes qué hacer, no tienes trabajo, esta oportunidad te va a fascinar. ¿Dónde estamos? Estamos en Avenida 5 de Febrero, 1023, muy cerquita de, casi, poquito antes de llegar a la universidad, si vas hacia el centro, no hay pierde, mira, por allá está el Cerro de las Campanas, todo este rollo, entonces es 5 de Febrero, 1023. Fácil, fácil, lo vas a encontrar, pero ¿qué te parece si vamos entrando, amigos? Vamos, acompáñenme. Desde que entras, tienen todas las medidas de sanidad e higiene, como la toma de temperatura, obviamente te piden que pases por este tapete que te ayuda a solicitar, espérate, quiero que vean cómo voy a solicitar estas botas, que son modelo, obviamente, son Glams, entonces para que las vayan checando, no más, vean. ¿Eh? ¿A la voy a estar? Gracias. ¿Sí, por favor? Gracias. Pues ahora sí, bienvenidos a Glams, acuérdense que estamos en la apertura de esta tienda, la verdad es que yo ya chequeé los modelos que tienen y están buenazos, porque aparte ahorita estamos en la apertura de otoño e invierno, que es su bota de fin, pero no solamente para dana, también para caballero, niños y niñas. ¿Cómo te quedas con eso, amigos? No, padrísimo, ve, estos modelos padrísimos, que aparte son de muy buenas marcas también, ellos manejan muy buenas marcas, como por ejemplo, Pirma, Nike, Flexi, que comodísimos esos zapatos. Sí, señor, señora, señora, Flexi, la verdad es que son un buen aliado, y lo mejor de todo, lo que les estaba comentando hace un momento, si tú la verdad sabemos que por todo este tema de la pandemia, muchos negocios cerraron, muchas personas se quedaron sin chamba, pues esta oportunidad la tienes que aprovechar, porque este lugar es venta de catálogo por catálogo, pero espérense, porque se van a ir para atrás. Si tú vienes y dices, la verdad es que yo quiero empezar a vender zapatos a muy buen precio, solamente te va a costar 20 pesos la afiliación. ¿Qué? 20 pesos. ¿Qué? Con esos 20 pesos te van a dar los tres catálogos para que empieces el negocio en cuanto antes. Puedes ser tu propio jefe, puedes fijar tus horarios que más te convengan, o así que tú vas a ser el dueño de tu propio negocio. Aquí en Glance lo puedes hacer realidad. Mira, es que quiero que se den una, bueno, que vayamos viendo estos modelitos que están bastante padres, súper cómodos también, y hay para todos. Mira, ve, ¿qué tal te vendría uno como es? Mira, de mini, Mickey Mouse, guióvole. Pues la verdad están padrísimos. Los tenis, mira, estos dedillitos, bueno, metálicos, la verdad es que me gustan bastante. ¡Ay! Están buenísimos, ve. Ya sé que ahorita no estamos yendo a la escuela, nadie, pero también tienen zapatos cola. Entonces, si tú quieres como prever eso de, ay, no, pues de una vez me hago de unos, esta es la oportunidad. ¡Ahora! Otra cosa que también es muy importante, si tú ya checaste las botitas que traigo y te gustaron, pero no te quieres afiliar. Ahí va, Ejero. A ver, ¿la perfil? ¿Qué? Si no te quieres afiliar, pero quieres estas botas o algún otro modelo de los que ya te estamos mostrando, pues ven, te los compras y no hay necesidad de que te des de alta. ¡Facilísimo! Mira, incluso, mira, yo vi un modelito acá que me gustó bastante. A ver, vamos al área de caballeros. Mira nomás, qué belleza. Para el partido de fútbol, la cascarita con los amigos. Oye, estos están bien padres. Estos de las estrellas están bien padres. Mira, está padrísimo. ¿Tú juegas fútbol, viejos? Sí, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Yo lo sé. Mira, y aparte, por ejemplo, también hay, si tienes que la comidita, que este rollo. Ahora también están muy de moda estas botas. Tipo truck. Exacto, pero está súper bien, súper cómodo. Sí, la verdad es que sí. Son de muy buena calidad. Huele, mira, huele a pielecita. Sí, la verdad es que estas son marcas muy, muy buenas también. Entonces no hay ningún pierde que tu botita, que ya sabes. Que no vas a pasar frío porque pues ya estamos empezando con los friecitos. Oye, mira, vamos a ver los catálogos. ¿Qué te parece? Para que ustedes también los conozcan y, de verdad, queden encantados y encantadas. Porque pues este es un negocio que no solamente va para mujeres. O sea, si tú eres un chavo, señor, ¿sabes qué? La verdad es que yo sí necesito como chambiar o lo que sea. Esta oportunidad es buenísima. Porque, mira, te voy a enseñar. Ya les decíamos que tienen marcas como Firma, Flexi, Nike. Y la verdad es que son marcas que todos conocemos y ubicamos. No solamente por los diseños, sino por la calidad. Y eso está buenazo. Veinte pesos, tú vienes. No te van a pedir ni credencial de lector, ni comprobante de domicilio, nada. Vienes y dices, quiero ser parte de Glance. Quiero emprender mi propio negocio. Veinte pesos te dan los tres catálogos para que empieces a moverte ya. Exacto, y tienes también unos descuentos increíbles. Ah, sí, es que apenas voy con eso. Yo apenas te estoy encantando poco a poquito. Porque, por ejemplo, hay descuentos desde la primera compra que tú haces. Si tú compras hasta tres mil y cinco pesos, te van a ser el diez por ciento de descuento. Y así nos vamos a ir hasta que puedas lograr un veinte por ciento de descuento en las compras que tú ganas. Entonces, aparte, si tú vienes y te das de alta ahorita, con tus veinte pesos y tus grandes tres catálogos, también te van a dar un kit de bienvenida. ¿Cómo te queda esto? Un kit de bienvenida. Porque aquí, la verdad, lo que queremos es que tú seas tu propio jefe, tú te ajustes a tus horarios, sabemos que pues estamos en casa, no sé qué. Pues esta es una manera facilísima, increíble y buenaza de generar dinerito. Ya, aquí vamos a enseñar los zapatos que traes. Sí, oye, de verdad, y están bien cómodos, ¿eh? El tacón no está tan alto, lo cual te va a permitir... Ay, yo ya voy a empezar, ¿eh? No, dale, dale. Lo cual te va a permitir que puedas aguantarlos todo el día. Si tú que me estás viendo dices, es que la verdad, tú no soy tan fan de los tacones. Entonces, esta opción, la verdad, es que es muy buena, porque es un tacón básico y están cómodos. Pero también, ya les mostramos que hay una gran cantidad y variedad de tenis, por ejemplo, de flats, que son estos zapatitos de vestir, y también de botas, pero sin tacón. Entonces, el chiste es de que tú, de verdad, esta temporada luzcas más que chula. Y no solamente tú, tu marido, tu novio, tu hermano, tu tío, tu hijo, tu hija, toda la familia. Porque aquí vas a encontrar zapatos para todas las edades. Exactamente. Les quiero mostrar también, porque, bueno, estábamos con esta parte. Mira, de caballero tienen flexi, flexi, y zapatos 100% piel. Si tú eres medio quisquilloso, no es que, híjole, no cualquier zapato me acomoda, pues seguramente aquí sí lo vas a encontrar, porque están manejando muy buena calidad. Les voy a recordar la dirección, estamos en Avenida 5 de Febrero, 1023. Nos van a encontrar bien fácil, porque en grande, pues van a ver el glance a todo lo que va. Oye, y también recordarle a la gente que si tú dices, yo no quiero lo del catálogo, yo quiero mis zapatitos. Exactamente. Si tú dices, la verdad es que sí trae vantajos de unos zapatos, o ahorita que estábamos recorriendo, vi unos que me gustaban, tú puedes venir, no hay necesidad de que te afilies, te van a tomar la temperatura, te van a poner tu gel, te van a pasar por un tapete sanitizante, o sea, entras y así de fácil puedes adquirir el modelo que tú quieras. Manejan números pares, números pares, o ya la otra, a mi tía. Números enteros y medios, entonces no hay pretexto de que no vas a encontrar tu número o tu modelo. Nos preguntan, ¿dónde están en Querétaro? ¿Tienen otras direcciones? 5 de Febrero, 1023. 1023, aquí en Querétaro, pero también tienen otro sucursal en la calle Ezequiel Montes, igualmente aquí en Querétaro, y tienen en otras áreas del Bajío, como Guanajuato, Celaya, y bueno, esta es la apertura de la matriz, o sea, estamos en el mero, mero bueno de los zapatos. ¡Te mandan saludos desde Pedro Escobedo! ¡Ay, un beso hasta Pedro Escobedo! Oigan, ahora sí no me puedo quitar el cubrebocas porque estamos en un lugar cerrado y nos están cuidando mucho, pero un besote hasta Pedro Escobedo, ¡lánzate! Tú que me estás viendo desde Pedro Escobedo, ¡lánzate! No sabes qué vas a regalarle a tu mamá, a tu papá, a tu novio, a tu novia, ¡lánzate! Y aquí vas a encontrar muy buenas opciones. Y aprovechando también que estamos ya en el, eh, temporada de este otoño-invierno. Claro, que su bota, alta, baja, tacón, sub-tacón, tenis. Mira nada más las botas. Quiero que veas... ¿Tú sí eres de bota? Ah, yo sí soy de bota. ¿De bota, de la bota? De, o, zapatos, a tacón. Las chicas se ven mejor. Dice la canción. Dice la canción. Pero, quiero que... Estas fueron mis favoritas. Las amé. O sea, están... Buenasas. Y hay en dos colores. Aparte, negro y café. Que las mujeres... Entre mujeres nos vamos a entender. La verdad es que nosotros sabemos que las botas siempre son café, negro. Pero hay de todos los estilos, como los que traigo yo, que ya tienen el estampado. Y, pues, si quieres, ellos son diferentes. Pero también hay unos tenis que estoy viendo en este momento para caballeros. Mira, acompáñame. Les van a gustar muchísimo. Estos están bien padres. De verdad. Están padrísimos. Fíjate que yo sí me voy a llevar unos, ¿eh? Eso, digo. Porque aparte, majito, ya compró su catálogo. Me va a salir más barato. La verdad es que sí. Y, ah, eso también es muy importante comentarle a la gente. Te dan tu catálogo y aquí te pueden asesorar. Tú dices, es que la verdad nunca he vendido nada. No sé cómo hacerlo. Aquí te van a asesorar para que tus ventas sean de 10 y alcances todos los descuentos que tienen. Y, aparte de todo, tú le pones el precio a los zapatos. Es decir, te entregan los catálogos. Te dicen, mira, pues, así te... Esto te cuesta. Tú sabrás cuánto le quieres ganar. Cuánto quieres apostar por ese par de zapatos. Y estoy segura que las ventas van a estar buenísimas. Porque, aparte, son zapatos que, repetimos, de calidad, muy padres. Mira, por ejemplo, aquí esto es ya para los chiquillos. Sí, 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 para los chavitos de la casa. Imagínate, yo si hubiera tenido estos colores cuando yo era más chavito, hubiera estado padrísimo, ¿no? Sí, pero siempre eran blancos. O blancos, o... Sí, o sea, no había estos diseños padrísimos. Colores que, la verdad, están... O no me los compraban. La verdad, este, fíjate que no nos vamos a meter en esos detalles. Mira, 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 por ejemplo, este de... ¡Cuchao! ¡Cuchao! De McQueen. ¡Ay, no! ¡Uy, están padrísimos! Estos espacios... Yo creo que también... Acá están, acá están. Acá están, mira, qué horror. ¡Ah, qué horror! ¡Híjole, con esto a los niños se la van a pasar brincando, corriendo! ¡Están padrísimos! La verdad es que sí nos sorprendimos. ¡Están padrísimos! También de fútbol. Sí, de fútbol y botas. Oye, está padrísimo también, imagínate ella, tu chavito con su... Este, bien vestidito, su camisita. Pantaloncito, botita. Para esta época en la que, pues, queremos estar más guapos que regla. Oye, sí, está padrísimo. Ahora, recordarle también a la gente, porque hay cosa interesante acá. Sí. Si tú te afilias hoy, ¿qué pasa? Te van a dar un kit de bienvenida de inicio. No te van a pedir ningún documento como comprobante de domicilio, o licencia, o... No te van a pedir nada más que $20 pesos. Te toman un par de datos y con eso ya estás dado de alta o dada de alta para que empieces ya sea a vender o que digas, yo la verdad estos catálogos los quiero para mi propio consumo. Para comprarle a mi familia y nada más, también lo puedes hacer. Oye, mira, vamos a dar una vueltita aquí para que antojemos el kit de bienvenida. No vamos a decir que tiene, pero están padrísimos. No, no, no. Es una sorpresa para ustedes, pero queremos también que se fijen muy bien. Mira. Nos están cuidando a todo momento con medidas de sanidad, no podemos quitarnos en cubra boca, estamos a una distancia prudente. De hecho, somos 15 personas. Sí, y está todo debidamente con... Y de verdad, no es un espacio pequeño, no estamos en un espacio reducido, lo cual... Mira, por ejemplo ahí está. Puede sentirse el novio. Ahí está. Sana distancia, todo está padrísimo. Para que vean que estamos cuidando el estilo de la familia, pero también la salud. Que eso es lo más importante en esta edición. Otra vez, vamos a... Tus zapatitos. ¿Qué? 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 Que aparte de todo, como ya estás afiliada, te salieron más baratos. Ah, claro. Y por 20 pesos, o sea, de verdad, vas a poder empezar tu propio negocio por 20 pesos. La verdad es que es una ganga. Glance te lo está poniendo así, en bandeja de plata, para que te des una oportunidad. Sabemos y lo repetimos, porque pues todos estamos pasando por un momento difícil. La economía, pues no es cosa fácil. Y pues este es otro ejemplo de un negocio que tú puedes emprender, pero además, en donde tú te fijas tus propios horarios, tú eres tu propio jefe, tú sabes qué días trabajas y qué días no, pero generando dinero en todo momento. Y aparte, son artículos que este... Pues todo el mundo usa. ¡Claro! Yo creo que no está peleada, Majo, el estilo, el vestir bien, el que te veas padre con el precio. ¡Claro! Ese es bien importante. No necesitas una cantidad de miles y miles para que tengas unos buenos zapatos que te van a durar, porque son de buena calidad, porque están padres en sus diseños, en sus colores, y pues te van a hacer ver fabuloso y fabulosa. ¿Dónde se ubica, dice Carlos? Carlos se ubica en 5 de febrero, número 1023. Casi esquina con Avenida Universidad, pero estamos del lado de la carretera al campo militar. Exactamente, o sea, fácil de ubicar y de localizar. Tienen otra sucursal en Ezequiel Montes, igualmente aquí en Querétaro, y en la zona de Ajío, Guanajuato, Celaya, también nos van a poder encontrar, pero esta es la matriz. Oye, y mostrarle a la gente que, o sea, no es un solo catálogo. Son tres catálogos, y entonces, por ejemplo, está el catálogo de tenis, está el catálogo de otoño e invierno, porque estamos en esa época, pero, pues obviamente más adelante, con el paso de los meses, van a tener el lanzamiento de primavera-verano. Oye, dicen, a ver, unos flexi para hombre. Ah, caramba, a ver, a ver, flexi, flexi. A ver si nos puede ayudar a alguien aquí de... Vamos a buscarlos, a ver. Venga, ahí sirve que echamos un tour. Echamos tour. Y le hacen el ojito a los que... Ah, se me hace que están por allá. Se me hace que están por acá, porque acá está lo de caballero, esto es niño. Niño, niña. Niño, niña, mira, nada más. A ver, en este momento, y mira, para que le vayan echando ojito también a todos los que hay. Oye, la suela está súper bien, eh. Sí, la verdad es que sí. Sí hay muy, muy buena calidad. Calidad, perdón. Mira, esos tenis, este... Estos están muy padres. Padrísimos, padrísimos, padrísimos. Las botas. Son estos. Ah, ya las encontrábamos. Cómo de que no. Cómo de que no. Mira nada más. De vestir... Pero es que aparte, Flexi, digo, todos los zapatos están comodísimos. Flexi es una marca que conocemos que es una marca de calidad también. Y mira nada más. Mira. Y hay para todos los gustos, de verdad. Sí, tú eres como más clásico en la forma de vestir. También para niña. Eso arriesgado, claro. También para niños. Los colores. O sea, no hay pretexto de verdad para que no luzcas increíble en esa cena de trabajo. Que sabemos que ahorita están limitadas nuestras salidas y demás. Pero, pues bueno, si vas a ir a cenar con el novio o la novia, ¿Qué más que verte chulo o chulas? Entonces, de pies a cabeza. A ver, ahí está. De pies a cabeza. Qué júbole. Pues ya casi nos vamos, Majo. Este, vamos a darnos otra vueltecita nada más rápido. Y recordarle los puntos a la gente, ¿te parece? En lo que mostramos aquí, el espacio padrísimo de Glance. ¿Sabes qué me gustó mucho de Glance también? A ver, qué me gustó. Que es el espacio abierto. Sí. Muy abierto, ¿no? Porque luego de pronto vas a unas zapaterías que, bueno, parece ahí, que cobachita, ¿no? Sí, oscuro, muy buena iluminación. Como que no te invita a pasar. Y la verdad es que aquí en Glance los estantes están bastante bien. Vas a encontrar fácil lo que estás buscando, ya sea para niño o para niña, dama, caballero. Tienen el área de cajas, al fondo, el área de vidrios. Estas mesas que vas a encontrar aquí en donde están los catálogos, es el área en donde te van a poder asesorar. A ver, ya tengo mis catálogos, ahora, ¿cómo empiezo? Y también les recordamos que no es necesario afiliarte. Si tú viste ya un par de zapatos que dijiste, híjole, esas botas, yo las quiero. Tú te puedes venir, no hay necesidad de que te afilies y las puedes adquirir así de sencillo. Si sí te quieres afiliar, 20 pesitos y así de sencillo ya estás empezando tu propio negocio. ¿Cómo lo ves? Oye, está padrísimo, como lo hemos repetido. Ahorita son tiempos difíciles, pero puedes emprender tu negocio con una inversión que es prácticamente chiquitita. Mínima. O sea, de verdad, yo no había escuchado de un negocio que nada más te pida 20 pesos, ningún documento y así de sencillo ya estás empezando tú a ganar dinero. Porque la cuestión económica ahorita está difícil para todos. Pero aquí en Glance te están apoyando desde el día de hoy. Eso. Pues vámonos, mi queridísima. Vámonos a ver qué otro zapatito se me pega y a ti también. Y con esto nos despedimos aquí en Glance. Avenida 5 de Febrero 1023 los están esperando de lunes a domingo en un horario de lunes a sábado de 10 a 5 de la tarde y los domingos de 10 a 2 de la tarde. Así es que no hay pretexto. Aquí los esperamos. Les mando un besote y nos vemos la próxima.